¡Baten los ánimos de la chica! Barbajanes potosinos y asquerosos queretanos. Se empezaron a desatar los golpes y después alcanzamos a ver cómo aficionados ya de la porra empezaron a cruzar todo el estadio, todo el estadio. ¿Cómo lo hicieron? Pues los dejaron pasar. Se jugaba el clásico correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX. Este era el clásico de la 57. De un lado la afición potosina quemaba ataúdes en azul y negro. Y por otra parte la afición queretana se dejó ver en mayor número, poco más de 2.000 aficionados gallos que se dieron cita en el estadio Alfonso Lastras. ¡Baten los ánimos de la chica! Ambos equipos se tomaban la foto oficial juntos en lo que al principio parecía ser un partido denominado Juntos por el Clásico. En el partido se guardó un minuto de inactividad por la situación que atraviesa el cuadro veracruzano y después se jugaría con normalidad. Las anotaciones se hacían presentes en el primer lapso. Al minuto 24, Jair Pereira de cabeza ya adelantaba a los queretanos por la mínima. Minutos más tarde, el 42, Luis Romo apagaba por completo a la afición local del Alfonso Lastras. Tras el paso del reloj a la segunda mitad y faltando 5 minutos antes de los 90 reglamentarios, ocurrió la tragedia. Hinchas de San Luis y Querétaro protagonizaron una pelea campal en el estadio. El partido tuvo que ser suspendido debido a esto. Algunos reclamaban que la seguridad no estuvo al alcance de este partido considerado como de alto riesgo. Pero gente de los costados de San Luis poco a poco intervino. No sé si las fuerzas de seguridad sean las suficientes como para impedir el encontronazo que pretenden producir, sobre todo los potosinos que recorrieron todo el estadio. Tendrían que pasar en última instancia por donde están la mayoría de los elementos de seguridad. Sí, y yo lo que alcanzo a ver hacia la distancia, no sé si esté bien, pero veo gente de seguridad de chaleco que ve pasar corriendo a la gente de San Luis y no los detienen, caramba. Estas conductas antidepressivas...